Así como hace años en DMO tuvimos nuestros peceres con el farming, DSR pareciera venir de aquella época y no aprender de sus errores. Diferencia de nivel y lugares precisos con loot raro necesitando sacar constantemente pijimones nuevos para poder aprovecharlos. Pero así como en DMO llegó un parche que lo cambió todo, mal que mal trajo sus beneficios, y años más tarde se aplicó lo mismo en DSR, por lo que, conmigo esta experiencia en el juego, podría decirte que se volvió atractivo, y no se confundan, si bien me entretiene el hecho de sacar un Digimon nuevo, no es lo mismo hacerlo por placer que hacerlo por farmer. Así que, ya pudiendo recorrer todo el mundo de Digimon Super Rumble, vamos a ir viendo en una serie de videos, mapa por mapa, qué nos espera y para qué se puede aprovechar cada Digimon salvaje del lugar. En el día de hoy vamos a ver el mapa del principio, la ciudad del inicio. Y si bien hay pocos Digimones salvajes, vamos a aprovechar a ver bien los NPC del lugar para no omitir absolutamente nada. Empecemos por los NPCs, y con los NPCs me refiero a todos. Así que comencemos con uno bastante interesante. Así como ven de fondo, el árbol gigante. Es muy normal ver gente en sus alrededores, pero la verdad, pocos conocen el motivo por el que lo hacen. Si estás en un B, podés hablar con el árbol y podés que te dé algún objeto. Así como un huevo de baja calidad a uno de color celeste. Pero lo que realmente tiene interesante, que yo lamentablemente me enteré bastante tarde, es que imagínate que libera un aura con un pulso cada ciertos segundos, y esa aura te regenera el EVP. Por lo que el motivo real por lo que los Tamers se encuentran en FK en este árbol, de forma constante, es por regenerar el EVP de forma gratuita. Eso sí, no te esperes que en dos minutos tengan la energía de los Digimon es completamente llena. Es bastante tardado. Pero si querés ahorrarte unos bits, ahí tenés una opción. Ya pasando a los NPCs físicos, tenemos a Bancholemon y a Cherrymon, justamente uno al lado de otro. Estos NPCs se habilitan sobre todo cuando terminamos la historia del juego. Para hacerlo más que simple, Bancholemon nos va a pedir una serie de ítems, lo que vamos a poder canjear una vez al día a cambio de un ítem con forma de core de data planta, lo que vamos a poder cambiar con Cherrymon por una larga lista de ítems una vez hayamos conseguido los necesarios. Y sí, no es poco lo que pide, por lo que no espere sacar recompensas interesantes todos los días. Pero realmente nos puede servir para sacar de vez en cuando algún ítem importante, como puede ser un huevo de Dimon, partes de unidad cero, pociones de afinidad, o una parte de Majindramon, entre otros. Eso sí, una vez habiendo finalizado la historia principal. De acá nos dirigimos al sur y con esto nos encontramos con el Ekmon a un lado y con Bokomon por el otro. Primero, empecemos con el Ekmon, el Digimon que te permite clonarlos. Así como ya vimos una guía anteriormente, entrando en detalle en cada opción, nos permite aumentar las estadísticas de forma aleatorias, cambiarlas o reiniciarlas. El costo no es menor, así que puede que a menudo lo visites y te lleves algún que otro tinteo, ya que las estadísticas no suelen ser las que uno busca o si sale el porcentaje no es suficiente. Pero acá querido Tamer, nos despedimos del Ekmon para pasar a uno de los NPCs más importantes, Bokomon, el tierno Digimon erudito que nos va a ser clave al momento de Digivolucionar. No solo porque nos va a aumentar el rango de poder de nuestros Digimones, sino porque también vamos a tiltearnos cuando se nos infecte, o peor, que nos saca un Digimon que no queríamos al que no hay vuelta atrás. Si bien las Digivoluciones son aleatorias, es posible utilizar un ítem particular para aumentar las chances de sacar una evolución alterna, así como de asegurarla. Pero como no es el tema de hoy, pasamos con el Digimon que sigue. Continuamos al oeste y acá tenemos un grupo de Digimones, así que empecemos por los dos aislados, Wizardmon y Mistimon. Dos guerreros místicos en lados opuestos a un árbol van a ser bastante situacionales, así que arrancamos por el primero, Wizardmon. Este Digimon Mago tiene la función de desbloquearnos un aura, aumentando el poder del Digimon a cambio de cores del mismo dependiendo de su rama. Es este motivo por el cual vas a ver algunos Digimones con un aura defendiendo su elemento, lo cual es bastante bonita, pero a su vez nos da un subidón de estadísticas que justifica el gasto. Mientras que con Mistimon podremos modificar ese poder nuevo desbloqueado. Es importante saber que si bien habilitamos un Digimon con este poder, la rama superior no se ve afectada, por lo que bajo tu propio riesgo deberás buscar los cores necesarios para una Mega. Ya recuperando un poco el aliento, en lugar de ir al norte vamos a bajar un poco más, exactamente al sueste de donde estábamos y vamos a encontrarnos con 3 Digimones, Gomamón, Tentomón y Villamón. Acá vamos a poder usar nuestros puntos y datos para conseguir algunos ítems que necesitemos, viéndote Gomamón, puntos de arena, Tentomón, data verde y Villamón, data naranja. Sí, los nombres técnicos no son esos, pero con los colores nos familiarizamos bastante. Ya siendo breve el recorrido de este lado, nos dirigimos nuevamente con Nanomón al norte del árbol anterior y con Mushumón, quienes prácticamente posen tiendas. El primero, Nanomón, se resume en la tienda de combate, pudiendo comprar pociones aptas para cada formación, mientras que Mushumón tiene una mezcla de comida básica, chips de BP, chips de revivir y tickets para la peluquería. Finalmente, a unos pasos nos encontramos con 4 objetos con los que podemos interactuar. En primer lugar, la forja, donde podremos destruir objetos. En segundo, el cofre, que es nuestro banco personal. Como tercero, tenemos el armario, donde guardamos la ropa del personaje y, como último, la cabina de teléfono, nuestro teletransportador del juego. Si bien son objetos simples, son, a su vez, bastante útiles. Por lo que seguimos al norte, ya que no tienen ninguna función adicional. Encontrándonos con los cubos. En el primero, podemos cambiar fragmentos por recetas y el brazo cubo de Amón. El segundo, será nuestra recompensa en base a los cubos escondidos por todo el mundo que vayamos encontrando, pudiendo reclamar cada uno una sola vez. Y un poco más al norte, se encuentran los tableros de las misiones diarias. Muy útiles en cuanto a los pases diarios, pero solo vamos a usarlos una vez al día, así que sin una función extra, continuamos. Si vamos al este del árbol, vamos a encontrarnos con Piximon. Pero sin tener una función actual, cuando ya terminaste la historia, vamos a poder ver detrás a Red Vegemon, quien se encargará de la tienda propiamente dicha. Vamos a poder comprar y vender con otros tamers sin necesidad de coordinar el intercambio, eso sí, solo a cambio de bits. Siendo este el último NPC del centro de la ciudad, nos dirigimos al oeste, pasando por el teletransportador y los cubos, llevando al globo aerostático para encontrarnos con tres Digimones. Otro Legmon, el famoso cisne y Ofanimon. El Legmon simplemente nos va a ignorar. Y mientras que Ofanimon funciona como un NPC de intercambio de fichas por recompensas, con el cisne nos vamos a pasar nuestro early comprando juguetes y comida para dedicarnos a la crianza de nuestros Digimones. Como los ítems son básicos, simplemente pasamos a la parte que sigue y es por lo que calculo que la serie tiene sentido, los Digimones salvajes y el drop. Y para esto, vamos a hacer primero un paneo general. Si él es el primer mapa, no son los Digimones más débiles, sino que tendríamos que ir al este para eso. Pero al ser el comienzo, por donde todos arrancamos en un primer momento, vamos a hacer un análisis primero del drop general de este lugar. Si vemos los Digimones salvajes, rondan entre nivel 16 a 20, con un drop base, y con base me refiero al drop que todos tienen en común. T-Q de habilidad, un huevo de arrancuno, dos comidas, una de HP y una de DC, simplemente de las más básicas, y un disco plateado. Si bien este es el drop compartido, si vamos primero por Chumon, podemos ver que se suma su propio core, junto con unas semillas en el sector de la granja, exactamente los de nivel 16. Lo mismo pasa con los Gubrimones, que, además de su core, nos pueden droper una garra, y con Flymon, en lugar de la garra, nos dropea su core junto con sus alas. Estos ítems son necesarios para el crafteo, dependiendo de los ítems que vayas necesitando, siendo Flymon bastante necesario para los chips de BP, que nos piden en un principio, continuando con nuestro nivel de crafteo, que poco a poco, se nos va a ir volviendo cada día más y más difícil. Por hoy, esto es todo, el comienzo de una guía típica, espero que la disfruten, se me cuidan, y hasta la próxima. ¡Gracias!